Frente a la crisis humanitaria en la ciudad de Quito, desatada por los acontecimientos de los últimos días, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es una institución educativa encargada a la Compañía de Jesús, decidió renovar su compromiso de caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerables en su dignidad, como lo dicta lo que nosotros llamamos una preferencia apostólica universal, es decir, uno de nuestros lineamientos de trabajo. Lineamientos que hemos acogido para cumplir nuestra misión de reconciliación y justicia. Por esta razón decidimos convertir nuestro campus universitario en una zona de paz y acogida humanitaria. En estos difíciles días para todos los ecuatorianos, especialmente para los pueblos y nacionalidades indígenas, hemos asistido a los heridos, alimentado a los hambrientos y cobijado a quienes solicitan refugio. En este trabajo humanitario se unieron las voluntades de nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo, que integraron las brigadas de voluntarios en las áreas seguridad, alimentación, coordinación logística, comunicación y sobre todo asistencia de salud, medicina, enfermería, fisioterapia y psicología. Queremos agradecer de manera especial a quienes trabajaron en las brigadas del Parque del Arbolito, las brigadas médicas, donde médicos, estudiantes de medicina y paramédicos constituyeron un frente de rescate en la zona de conflicto, donde arriesgaron sus vidas por las vidas de los demás. Agradecemos a los médicos especialistas, posgradistas y generales que se unieron a este histórico trabajo dentro de los puntos fijos de atención en las zonas de conflicto y a las compañeras enfermeras, auxiliares, psicólogos, fisioterapistas y voluntarios que sirvieron a los pacientes, que provenían principalmente de nuestra universidad, pero también de otras universidades y de otras instituciones no universitarias. En estos equipos participaron 110 profesionales y 110 estudiantes. De estos, 23 fueron médicos, 32 estudiantes de medicina, 33 enfermeras, 28 estudiantes de enfermería, 12 psicólogos, 18 estudiantes de psicología, 16 nutricionistas, 7 estudiantes de nutrición, 26 licenciados en terapia física y 25 estudiantes de fisioterapia. En el área de fisioterapia se registraron 352 atenciones, cuyas principales causas fueron, cervicalgias, dosalgias, politraumatismos, lumbangias, contraturas musculares, trastornos respiratorios, por inhalación de gases tóxicos, esguinces, gonalgias y facitis plantar. En el área médica se registraron 1.249 atenciones, 408 de género femenino y 841 de género masculino. De estas, 649 fueron atendidas en el centro de la PUSE, 560 fueron atendidas en las brigadas externas y 40 fueron atenciones de pediatría. Las complicaciones respiratorias y oftalmicas por gases lacrimógenos constituyeron el motivo de consulta con mayor número de registros, seguido de faringitis, dolor abdominal y cefaleo. Vale destacar que las faringitis podrían estar asociadas a la exposición a gases lacrimógenos. Se atendió a 51 pacientes por heridas, dos de los cuales fueron por perdigones. Asimismo, 49 pacientes se atendieron por traumatismos diversos. Para cumplir con nuestro objetivo, activamos un punto de atención médica de emergencia, otro de observación y desplegamos brigadas móviles. Implementamos áreas lúdicas y de asistencia psicológica para los menores de edad. Adecuamos el Coliseo como refugio para percontar y distribuir alimentos. Y recetamos las donaciones de insumos médicos, alimentos y vituallas entregadas por centenares de familias de Quito, que acudieron masivamente a nuestro punto de acopo. Asimismo, celebramos el trabajo conjunto de las universidades central, Politécnica Salesiana y Politécnica Nacional, cuyos voluntarios mostraron la misma valentía e integridad y formaron con nosotros un solo equipo. Igualmente, saludamos el trabajo de la Universidad Andina Simón Bolívar. De igual manera, recibimos el apoyo de instituciones como UNICEF, Defensoría del Pueblo, Cruz Roja y decenas de voluntarios de la sociedad civil, que nos animaron a continuar frente a la adversidad. Agradecemos a todos su compañía y solidaridad en estos difíciles momentos. Desde el inicio de los acontecimientos, nuestra apuesta ha sido promover el diálogo, la negociación y los acuerdos entre los diversos actores del conflicto. Suscitamos vivamente los acercamientos y encuentros en conjunto con estas otras tres universidades, la central, la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Politécnica Salesiana. Debe quedar claro que repudiamos enfáticamente la represión, los actos violentos y, en suma, la violencia en todas sus manifestaciones. Y elevamos nuestras oraciones por la paz y la reconciliación de todos los ecuatorianos. Desde el inicio de los acontecimientos, llamamos a la reflexión, la generosidad y el sacrificio de todos y los mantenemos en esta postura. Invitamos una vez más a que la voluntad de escuchar al otro y comprender sus necesidades nos ayuden a construir un mejor país para todos. Un país donde prime el bien común por encima de los privilegios y los criterios de unos pocos. Esta experiencia nos ha transformado como universitarios, como institución y nos ha convertido en una mejor comunidad al servicio del prójimo. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Estimados colegas, como les dije anteriormente, cada uno tiene derecho a una pregunta y a una repregunta antes de decir su nombre y el medio, por favor. ¿Quién va a hablar? En el momento de parte de los medios públicos del Ecuador, quisiera preguntarle cuál es el mensaje entonces en este caso que dieron las universidades y sobre todo los estudiantes y los estudiantes de medicina del país en medio de este conflicto. Se lo voy a gratificar. Hace unas dos o tres noches ya he perdido yo la cuenta de las noches raras, difícilmente sé qué día estoy, creo que hoy es domingo, lunes. Bueno, hace unas dos o tres noches se iba a producir un enfrentamiento entre la policía y unos manifestantes justo al frente de la universidad. Estudiantes de medicina, de fisioterapia y de otras universidades, perdón, y de enfermería también formaron dos cordones humanitarios de contención, uno frente a la policía y otro frente a los manifestantes. Y se iniciaron negociaciones entre ambas partes para preservar este espacio como una zona de paz. Y ese es el mensaje que nosotros damos, que dieron los estudiantes de la universidad, lo dieron con sus cuerpos. Entonces, no sé si podríamos decir poniendo el pecho a las balas, porque es una frase muy usada, pero fue real. Sirvieron de contención y lograron evitar un conflicto. Al final todo terminó tranquilamente. Agradecemos también la sensatez de las partes, de los dos líderes, dos o tres líderes, digamos, de la policía y los manifestantes que dialogaron. Y ese es el mensaje. Defendimos esto como una zona de paz y demostramos que dialogando se pueden resolver los conflictos violentos. Por favor. Gracias, padre. Paul Romero, de Covisa. Padre, ¿cuál es la adicción que nos deja esta jornada de movilización? Tenemos un país fraccionado, tenemos un país dividido. De pronto estábamos superando algunos problemas de carácter social, pero nuevamente, este enfrentamiento nos pone así. Y le digo esto porque he recogido los testimonios de todos los sectores. Y hay una especie de odio, de desesperanza. ¿Qué lección nos deja al país esta jornada de protesta? Yo creo que la adicción es un baño de realismo. El fraccionamiento en el país no comenzó esta semana. El país ha venido a fraccionar. Hay injusticias históricas de 500 años. Hay injusticias desde la época colonial. Hay injusticias desde la época republicana. Hay injusticias desde la época democrática de los años 70. Hay una injusta e inigual distribución de la tierra y de los recursos. Ese es el fraccionamiento que existe. O se ha manifestado de forma preocupante, de forma violenta, pero el fraccionamiento, la división, la división entre clases e intereses no comenzó esta semana. El realismo es decir, bueno, eso somos. Resolvamos pacíficamente el conflicto que arrastramos desde hace muchos años, porque si no, no va a haber manera de resolverlo. Yo diría que la lección es, seamos realistas, estamos en un país que ya es conflictivo y que así lo hemos heredado a estas generaciones. Solo para, no sé si tiene registro el dato de cuántas personas, intermeditarios, médicos, personal administrativo, laboral aquí en la Universidad Católica, y cuáles fueron las tareas principalmente que ustedes atendieron en este marco de las protestas. Sí, tenemos el dato. Le voy a pasar la palabra al señor Santiago Andrade, director de la Dirección de Identidad y Misión. Cuando se activa el dispositivo de acogida humanitaria y zona de paz, iniciamos con 76 voluntarios. Esto es el 8 de octubre. Al día siguiente aumentamos a 81 personas y desde aquel día hasta el cierre tuvimos un promedio de 150 voluntarios cada noche, cada día, en las diferentes actividades en las que explicó el padre rector de atención a la población que estábamos hospedando y alojando aquí. Cabe recalcar que tuvimos una rotación de alrededor de 739 personas, lo cual multiplicado por turnos de 12 horas, suman más o menos alrededor o cerca de 9.000 horas de servicio. Un dato adicional es que tuvimos una división muy importante de presencia de las estudiantes y de los estudiantes. Los estudiantes en un número de 300 y las estudiantes en un número de 400, más o menos. Con ello hemos sumado en total un servicio de 192 horas, días, eso es casi más de una semana de trabajo sin parar, convencidos de que esta también es una manera de aprender, también es una manera de proyectar nuestros saberes y también es una manera de transformar el mundo en qué es lo que queremos hacer. Lecciones de humanidad que parten precisamente de la iniciativa de nuestras estudiantes y de nuestros estudiantes. ¿De la San Francisco, por favor? El medio del niño de universidad San Francisco de Ralecocó. Quería saber cómo se vivieron la noche de ayer durante el diálogo y después cuando ya dijeron, ¿cómo fue la situación aquí en la universidad? Las personas que estaban aquí afuera, las universidades. ¿Qué mejor que un estudiante, para eso? Durante estas 192 horas que hemos permanecido en la universidad trabajando en conjunto con comunidad, con profesores, con estudiantes y con voluntarios de todas las partes, han sido, creo que hablo con todos. Nosotros no somos los mismos que ingresamos a la universidad de curso de la semana. Ha sido una semana de intenso aprendizaje y también de una vida, realmente sentimos que es comunidad y realmente entendimos de qué se trata el ser más para servir mejor. Las últimas, todos los días hemos tenido noches complicadas. Creo que nunca habíamos estado preparados para vivir aquí con lo que hemos vivido y simplemente las personas que estuvimos aquí podremos sentir lo que realmente fue todo esto que estuvo pasando. Bueno, fueron noches tensas, todos queríamos paz, queremos paz, queremos que continúe. La noche de ayer muchos... No podíamos esperar otra cosa que se solucione por los momentos tensionantes que hemos vivido y también por toda la carga emocional que hemos tenido que procesar a lo largo de estos días. Estuvimos atentos, seguíamos nuestras actividades. Las actividades no podían parar, teníamos que seguir cocinando, teníamos que seguir organizando acopios, teníamos que seguir atendiendo a la gente y a los voluntarios porque quiero decir que, en palabras nuestras, son unos bacales. Toda la gente que ha estado aquí poniendo el hombro, rifándosela, ha sido impresionante. Y a pesar de que antes de esto, podría decirse, no tenía una formación católica y demás, creo que todos concluimos que el espíritu de lo que deseamos creer estuvo con nosotros. Siempre tuvimos alguien que nos guió, siempre tuvimos alguien que nos protegió, pudimos mantener esta zona como zona de paz. Y el momento en el que escuchamos la noticia de que podemos volver a la paz, y tal vez hay dos partes. La primera, de relajación, de que podemos dormir aquí en una noche completa. La segunda, de festejo junto a la gente que se unió. Y la tercera, de que las cosas no se quedan así. Tenemos que hacer una profunda reflexión acerca de todo lo que se ha suscitado en el país. Y simplemente no es cuestión de decir, aquí se acabaron las cosas. Como estudiantes, como jóvenes, tenemos que tomar en cuenta de que esto es un símbolo de que tenemos que tener muchísimo cuidado y criterio acerca de nuestras decisiones personales, políticas, sociales, de aquí en adelante. Gracias. Gracias. Gracias.